Hola a todos y bienvenidos, soy Canario0896 y en el día de hoy os traigo un vídeo más de la campaña customizada de Arthas. En esta ocasión continuamos con el sexto capítulo en los árboles. Varios días después, justo en las entradas del bosque de Asenvale... Pues esto no es Asenvale, majo. ¿Esto qué es? Los muertos vivientes están atacando Dalaná. Es cuestión de tiempo de que se muevan. No, Tarte no podemos... tenemos que ocuparnos de esto. Necesito que te lleves el hechiz, el libro de Mehdi a Karim Doar, donde principalmente ha construido una embastión. Por supuesto, miro, lo de los altoidos. Bien, úsete por buena suerte. Así que esto es Dalaná. Y claro, los muertos vivientes están cediándolo. Hay el promos. Los orcos han aceptado, se han aceptado, debemos ir con cuidado. Muy bien, pongámonos en marcha. Ah, de esto sí que es Kalindor. Harta campaña, acto 6 de los humanos. Dificultad, medio. Tenemos a Harta y a Jaina y a un capitán aquí. A ver, tenemos soldaditos. Vamos a ir con los soldaditos más altos. Vamos a destruir la puerta. A mí sí he encontrado una base, vale. Un lugar para crear una base. Estoy listo. Me siento, no es necesario hacer una referencia. Ojo. En qué puedo serviros. Es curioso. Es curioso, sí, sí. Vamos a ir matando a estos bichos. Eh, ahí ya sea, los orcos nos han encontrado. Joder, vienen con los aéreos. Creo que a mí no me gusta. Creo que no me hubiese gustado este juego así. No, Harta, tírate la pompa, total. Tú puedes curar Jaina todas las veces que quieras. Parece que está tirando daño al caos, pero no tiene daño al caos. Es esto. No es necesario hacer una reverencia. Siente mi cólera. ¿Qué deseáis? Acercaos aquí porque vamos a pillar a estos juntos. Esos espíritus para Jaina son muy extraños. Ya me he quedado cuidado, no sabemos qué son exactamente. Claro, tíis, ni papas de quiénes son los elfos nocturnos. Ustedes son orcos, son muertos vivientes ahora mismo. Por supuesto, un plan sólido. Claro. Un plan sólido. Por supuesto, hay algún peligro. No, 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 que hay por aquí. No me apuesto. A por ellos. Un plan sólido. Y encima hay una mina. Estoy listo. Por Lorda Ero. Vamos por la mina. Chist. ¿Para qué intentamos pensar? Danos un objetivo. No olvídate de eso. Ayuda aquí. En qué puedo servir. Este es lo que asesor se ve perfecto para hacer una base. Hasta acá hay que destruir la base de los orcos para completar esta misión. No es necesario hacer una reverencia. Lucho por la luz. Estoy distinto. ¿Dónde quieres que nos pongamos? Chúpate esa. Chúpatela tú. Destruy esto para que no consigan más jodos. Chacho, chacho. ¿Qué están consiguiendo más jodos? ¿Está bien para allá matarlos? Mátenlos a todos. Mátenlos a todos. Otro y mirando por este costado. Mira, mira, mira cómo sabía yo que iba a venir. Mira cómo sabía yo que iba a venir. Vamos, vamos, vamos. Baja, necesitas ayuda. No, 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 no. Mira cómo me han dejado a mi pobre sacerdote. Es la miseria. Y aquí destruye esto. Venga, venga. Ya lo sé, está atacando. Vamos, capitán. ¿Qué deseáis? Oh, mi capitán. Vamos, vamos. Aquí está el rojo vivo. Los orcos son de vida. No sea difícil hacerles que vuelvan. Por ahora debemos establecer una base. Vamos a ir construyendo por aquí. Por allá. Venga, venga, venga. Más vigor, campesinos. Vamos, vamos. Quiero saber, menos de... Quiero saber, ya. Desabase ya. Venga. Ahí está. Tenemos una nueva misión. Destruye campamento orco cercano. Todas las estructuras deben ser destruidas. ¿Hay algún peligro? Claro. Estoy listo. Edificio terminado. Quédense mirando para allá. ¿Más trabajo? Sí, mi señor. ¿Qué es eso? Edificio terminado. Entonces... Estoy listo. Está seguido. Puto... Puto... Por favor, coge con los aéreos. Necesito hacerme unidades anti-aéreas. No los fusiles, ¿también? O me hago yo mismo también. O yo también me hago aéreos. Está indeciso. De tanto, ve con esto y ve explotando. Y con el que te cuentes tengo carga. Vamos a construir aquí mismo un altar. ¿Qué es eso? Edificio terminado. Pero soy fototurno, ¿no? Me da igual. ¿Qué? Si no son humanos, a la porra. ¿Ponidia? Ahora construyo otro aquí, porque veo que es un caminito. La luz es mi fuerza. Si lo tapamos, mejor. Vamos a ello. A ver qué hay aquí. Explora para mí, elemental. Un falolillo. ¿Ojo? ¿Eh? ¿Qué es esto? Nunca pensé que... ...contraíamos en estas tierras, Goblins. Lo sé, lo sé. Los Goblins siempre... Hablamos por un momento de... Créeme, el dinero habla en este lugar. ¿Qué estás haciendo aquí, Olin? Pues mira, hemos encontrado unos inoportunos cerca de aquí, pero... ...los satios nos están dando por culo. Nos han encontrado unos recursos y te satios por aquí, pero los satios nos están dando por culo. Si nos ayudase, nos encantaría... ...si nos ayudase, estaríamos encantado ofreceros a estos aserraderos manuales. No es necesario hacer una regrecia. Habría que matar a los sátidos y no darían a eso. Que no se detengan, vagos, trabaja, 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 venga, venga, trabaja. Aquí ya nadie ha sido el pago. Coge esto ya, venga. Los cero de los kios cerca, no me dice que vengan... ...los orcos y nos molesten. He hecho Jaina, saca otro elemental y... ...y envíralo por aquí. Por lo que veo, aquí no hay un tapón. Es un camino por aquí... ...y otro por aquí. Pero como me envían aéreos por este lado... ¡Ojo, ojo! He visto aéreos. ¿Y dónde aparecen esos putos aéreos? Ahí está. ¡Cabrones, vení aquí! Bueno, lo que vamos a hacer es crear dos que vayan talando. La luz es mi fuerza. ¿Por qué? Porque vamos a intentar hacer la misión aquella. Porque dice que está por la cercanía, ¿no? Vamos a ver. Está al lado. Si nos hacemos con esos aserraderos nos vendrán... ...esos... ...esas unidades mecánicas nos vendrán bien. Es que es arriesgado irme ahora... ...sisamente. Pero voy a enviar a los elementales... ...y ya que estamos aquí cerca. Venga, vamos a ir sacando... ...vamos a ir usando a los campesinos para salar. ¡Joder! Ya están ahí también, ¿eh? Ya están ahí. Y claro, esto es el... ...reforge... ...digo, esto es el reforzado de Aja. En el lugar que hay reforzado de Aja. Esta vez es la expansión. Aquí las torretas humedas ya no son de... ...reforzadas. No tienen armada reforzada. Por lo que van a sufrir bastante contra los Aja. No es necesario hacer una referencia, Aja. Quedaos ustedes para hacerse a mí, ¿eh? Ah, también es este, que este es el que tiene madame. Vale, ¿cómo lo montamos? Vamos a hacer... A ver, a ver. Vamos a construir el aserredor aquí abajo. ¿Qué es eso? Después quiero la forja aquí. Bien. ¿Más trabajo? Sí, mi señor. Después quiero un segundo cuartelillo por aquí. A trabajar. Muy bien. No es necesario hacer una reverencia. Lucho por la luz. ¿Qué significa eso? que ha sido creada por un fan, no está bien en el juego de base, sino que fue creada por un fan de Warcraft, que quiso darle una perspectiva, su perspectiva a la historia original. Y la perspectiva de esta es que había sido si Arthas no hubiese caído al mal. Porque como podemos ver, Arthas nunca llegó aquí a Sembale, en su forma humana, por así decirlo, en su versión paradigma humano, sino que fue como caballero de la muerte. Pues es lo que estamos aquí, yo os estoy mostrando esta campaña personalizada porque se lo merece, y para que así veáis que si os abur, si ya estáis hartos de la campaña original de Warcraft, y queréis un poquito de... yo que sé, pero no le dais tanto al World como yo, yo le diría al World of Warcraft su tiempo, pero ahora mismo me apetece más Warcraft, más Warcraft. Y el World of Warcraft, aunque está en la esquina, aunque está en la esquina, pues mientras podemos disfrutar de esto. Ojalá el World of Warcraft permita compatibilizar las campañas y los mapas personalizados, para así conservar la vidilla y la magia de esto. ¿Qué es esto? ¿Qué vale la pena? Esto va a traer, va a traer, va a traer, va a traer, que nos va, nos va a musicar. Este... le daño a este. Los Warcraft, tienen que tener un campamento cercano porque son terrestres, no me vienen a aire, sino de tierra. Un plan sólido. Claro, tú harta que tú te regeneras, hermana, rápido. ¿Ves? No es necesario hacer la referencia. Estos son los que me preocupan a mí. Porque limpian... esto le da gusto. Venga, venga, aquí, por aquí. Que está limpito, venga. Persona de él, tío. A todos los edificios se les hacen más daño. Luego, ¿qué más? Ahora vamos a construir aquí una fila de casas. Para cerrar este lado de aquí y obligarse a que vengan por aquí. Estoy listo. Y como iba diciendo, perdónenme por la interrupción. En el primer episodio de esta campaña, yo dejé un enlace a la página donde podéis descargaros este map, esta campaña y muchas otras. ¿Qué es eso? ¿Qué? Que le diré yo trayendo más adelante. Para que veáis, si os interesa esta campaña, pues la descargáis y las guardáis vosotros. Y si no, pues mira, habrá más. Ahora más campañas. Y después intentaré traer mapas personalizados. Un poquito más de Subbarbar Chaos, o... O Edo es Subbarbar Chaos, etc, etc. Y debiendo. E intentaré traer más vídeos de Señoras Anillos. Que lo es, que me he estancado, pero claro. He estado haciendo el guajosillo, por eso no he traído vídeos tan regular como debería haber sido. Aunque debería ponerme un horario fijo. O al menos yo ahí complementando. Y nada, sigamos, sigamos con la campañita. Ya me dejo excusas y sigamos con la campañita. Que estamos aquí en el bosque de Assembale. Digo Assembale porque no he dejado de ver el vídeo en inglés. De la historia del Warcraft. Hasta que me encontré los de español. Las traducidas en español, entonces. Bosque de Assembale. Y nada, venimos aquí porque los orcos nos han atacado y vamos a atacarle... el martillito, eh. A golpe de martillo le vamos a devolver a sus casitas. Bien. ¿Cuánto? ¿A 100? Vale. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto y esto. Para que no tengamos el problema de la comida. No es necesario hacer una referencia. No es necesario hacer una referencia. Y tú explotando, venga. Vamos a seguir explotando el mapilla. Para que no solo se centre en esto. Para que no solo nos centremos en la base. Que es importante, así se cuenta. Tenemos un capitán y no me gustaría perderlo, sinceramente. Sí, mi señor. Estoy listo. Porque no podemos reclutar capitanes. Sigue explotando. Tiene que haber un campamento orco por aquí. Es que tiene que haberlo. A ver, esto es de los... Fútbol. Ojo, ojo que me vienen, ojo que me vienen, ojo que me vienen. ¡Corre! 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 Debe ser una mierda, pero ¡corre! Aquí me llegan más... Tinetes de viento. Esto es cuando necesito mover a estos eduers. Ahora mismo no necesito esas torres, pero... Los lo acabé necesitando, luego. ¿Lo construyo aquí o abajo? Vamos a construirlo aquí. Vamos a plantar aquí unas torres. Mientras que más, que más. No es necesario hacer una reverencia. ¿Seguro que no es necesario hacer una reverencia? Harta. ¿Seguro? El campamento orco tiene que estar por aquí. Vamos a dejar a los sacerdotes. Para que tengan más vida y... Más hechizos. Que el fuego interior es muy bueno. ¿Qué es eso? Ah, torres por aquí, por aquí, por aquí... Yis... Una, otra y más. Esto aquí, esto aquí, esto aquí... Y esto aquí, y esto aquí... ¡Ah! Da igual, salto. Salto me vale. Pone esto aquí y esto aquí. Vamos a ello, vamos a ello. ¡Ánimo! No es necesario hacer una reverencia. ¿Cuál es el plan? Siempre me pido de que están aquí los elementos que yo envío. La luz es mi fuerza. Bueno, pero ha explotado bastante. Vamos a enviarlo aquí. No es necesario hacer una reverencia. ¿Qué? Sí, mi señor. La luz es tuya. Quizá me haga dos... Dos nidos de grifos. Para así sacar... Ah, sigue para adelante. ¿Hay algún peligro? Ah, sé que vienen, pero... ¡Ojo! ¡Ojo! Que me iban a venir a por los campesillas que tengo aquí. Acá, ya que aquí me falta uno. Que yo envíe. Edificio terminado. A ver... Campanilla de hueso del azote. Ojo, ojo. La luz es mi fuerza. La luz es mi fuerza. No es necesario hacer una reverencia. Porque ese objeto... Prefiero que se lo tenga un... Esto te doy. Muy bueno. 15 daños. Doy esto a la corona. Y vea por... Esa campanilla de huesos del azote. Lucho por la luz. Que es muy bueno. Vamos a tener ahora robo de vida. Para los melees. Sobre todo para harta. Fintesa harta. Que es el que pega más daño. Y que hace más daño. Y que hace más daño. Vale, ya tenemos esto. Vamos a mejorar los fusiles de estos. Las máquinas voladoras con... Son baratas, pero ya son una mierda con baratas con las... Con las del juego... De region of scale. Un plan sólido. Ahí, coge la campanilla de huesos del azote. No tienes un remedio. Y ahora te cudas tú mismo. Es un 15% del daño. Pero da igual. No es necesario hacer una reverencia. Hace 100 de daño ahora mismo. Vamos. Regresar. Regresar. Luego... Otra fila de casas aquí. Sí, mi señor. Nuestro pueblo es abajo. Es el único saco. Ven, ven, ven. Mira como los cabrones. Que prisa. Vení, eh. Vamos a crear torretas. Aunque ya no son lo mismo que en el region of scale. Bueno, así sigue cumpliendo su fusión. Vamos a crear fusiles. Porque esto por ahora es lo que mejor tenemos contra los... Contra las voladores. Para los aéreos. Vamos a crear esto. Y esto. Y a seguir instalando. Vamos a hacer una desforestación masiva. ¿Dónde quieres que nos pongamos? ¿Qué deseáis? ¿En qué puedo serviros? Edificio terminado. Soy el tirador que buscáis. Exacto. ¿Qué necesitas? No es necesario hacer una reverencia. Por aquí intentamos pensar. ¿Pensar en qué? Bien. Está todo yendo bien, bien. Bien, bien, bien. Vamos a ello. Nos está quedando poca mina. Y debería mirar que hay una segunda mina por ahí. Y de hecho lo que voy a hacer es enviar a este grupillo. Aunque me he muy arriesgado. Porque ahora mismo me acaba de llegar esto. Precisamente porque me acaban de llegar esto. Voy a llevar a los héroes también. ¿Draerlo perfecto? Vamos ahí con el grupo. No nos queda otra. Joder, que casi me destrozan. Es que los héroes no se pueden mover aquí. Y no pierdo... Y no pierdo bastante. Aquí quedarme otra torreta. Y aquí otra. Sí, mi señor. No es necesario hacer uno de los servicios. ¿Se necesita mi ayuda? Disipale esto, bata. Que parece un lisiado de verdad. Me joda esto a los sacerdotes. De lo mejor que pueda. Y vamos a ir haciendo aquí por aquí. Si el capitán lo vemos en peligro, lo enviamos para acá. Que el resto se muera. El capitán es la prioridad. Vamos a hacer más fusileros. Y los motores de acero. Esto también me puede venir bien. De hecho, quizá debería ser... Quita, quita. Vamos a... Vamos a hacer una cosa. Quédame otro taller. Y vamos a hacer... Máquinas de estudio, saco. Te lo saco. No vayas primero, capitán. No vayas a ser que te den. Lo haré lo mejor que pueda. Ojos totalados. ¿Por qué? Ahí está la base. Ahí está la base. ¡Huye, huye! ¡Huye! 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 ¡Huy! ¡Ya los hemos encontrado! ¡Ya los hemos encontrado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, mi capitán! ¡Corre, mi capitán! ¡Corre, mi capitán! ¡No mueras, mi capitán! ¡Sí, mi señor! Bueno, ahora sabemos dónde están. Están aquí. Están ahí abajo. Lo que voy a probar es crear motores de asedio. Aunque cuesta madera. Mucha madera, la verdad. Vamos a hacer eso. Vamos a crear los motores de asedio. Cuesta mejor, pero primero investiguemos esto. Pero si el ataque de daño es una contra la unidad de A y D. Y esto, pero es que es... No renta. No creo que rente. Actualización completada. Lucho por la luz. Son muy mierdas. ¿Fusiledos o tanques? ¿Fusiledos o tanques? Que estoy indeciso. Creo que voy a por tanques. Voy a ir a por tanques. Tienen daño reforzado. Tienen armadura reforzada. Y aunque claro... Para repararlo... Para repararlo... Consumo recurso. Hay que encontrar una segunda mina. Quizá salte rápido... Perdón. Perdonadme, la voz. Estoy un poquito malo. Quizá continuemos... Quizá vayamos a hacer un asalto rápido a los Warstorms para que me quede con su mina. Yo lo veo. De hecho vamos a construir aquí un aserradero para tener rápido la madera. Y ustedes... Dejad de talar ahí y ir para abajo. Muy bien. Talad todos allá abajo. Por si los baladores llegan por aquí y me los destrozan. A ver... Esto... Mejora la defensa de los... De los tanques... Y esto... Y esto el daño. Son así. De nada. Ya ves... No paran, eh. De hecho voy a enviarte ya que me flores más. A ver si hay un héroe. A ver cuál es el héroe que tengas. Si es que hay un héroe. Pues claro, voy a enviar a los míos al suicidio. Sabiendo que allí hay un maestro de espada... De nivel 200... No, no, no. Con paciencia. Vamos a construir tanques. Muchos tanques. No es necesario hacer una reverencia. Mmm... 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 Y nada, espero que os espero... De todo corazón que os esté gustando esta campaña. Y estos vídeos. Y intentaré traer muchos más. Y traeré muchos más a este canal. Y otras campañas. No solo estas. Sabía que tenían sí o sí un héroe. Pero vale, es un mago. ¿Hay algún peligro? Es un mago. Así que... Así que sí que... El disipar le vendrá de lujo. Claro, le hacen una mierda. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a crear varios tanques. Y la fusión va a ser muy simple. Vamos a crear a los fusileos también. Y vamos a mejorarles el daño. Lo vamos a hacer muy simple. Voy a... Voy a... Cuando venga la oleada de los... De los... De los jinetes... De los aereos... De los orcos... Voy a prescindir... Voy a... Depender de esto. De las tres torres estas. Quizá construya otras más. Y lo que hace es enviar a los edos arriba para que... Atraigan el fuego de las unidades con los fusileros. Y mientras, como... Estos tienen los edificios reforzados... Enviamos los tanques por abajo. Lo que me extraña es que no me hayan llegado ya ni una oleada de los... Warzone. A mí me da más fusileros... Y yo creo que con seis tanques vamos... Vamos de lujo. Otro de asedio. Yo digo tanque y ya está. Ahí que le den. Tan fácil... No puede ser. Vale. Exacto. El capitán va a supervisar todo. Va a supervisar desde aquí arriba. Que todo esté yendo bien. A ver. Quédate ahí. Ahí, ahí. Me gusta. Así me gusta. Así me gusta. Estás mejor ahí. ¿Verdad? ¿Verdad mi capitán? Vamos para arriba. ¿Qué necesitas? Vamos a crear otros y... Tapa uno más. Un taque más. Un taque más. Jajajajajajaja. Seis el grupo 3. Jajajajajaja. Y mejor da un poco mas el daño. Solo un poco mas. ¡Vamos! Talaz, talaz. Cerrado... Alá, que si no, a Dios no se pondrá fudioso, seguro. Tranquilos. Ustedes seguís el Grupo 2. Sí, los aires son el Grupo 1, vale. ¿Dónde está la vida chica de armas que estaba antes? En el otro vídeo. Qué lástima. Espero que esta no sea tan larga, porque, joder, si es larga voy a tener que cortar. Y de viento. Primero he destruido más el campamento de los Washer y luego esto. Y si veo que es mucho rato, ya corto. Ya se ve que está agotando la mina. ¿Qué necesitas? Bien. El chiste ahora es que acaba de llegar la oleada esa. Sí, Milón. Y no sé si tres torres son suficientes. Voy a crear dos más, por si acaso. Porque me la voy a jugar. Esa es mi fuerza. Lo vamos a hacer es ir con los seres ya aquí, con los fusileros. A la fuente. Nos quedaremos en la fuente. E intentaremos atraerlos por aquí. No sé qué más hay por aquí, pero primero vamos a por el campamento para conseguir la mina de Odo. Tengo miedo de enviar los motores a Oda. Los tanques. Pero vamos a ellos, vamos a jugárnoslas. Esto es muy arriesgado. Muy arriesgado. Pues salidme una mierda. Muy grande. Por supuesto. Matad a ese espíritu, venga. Ala. Espíritus ni narices. Soy el tirador que buscáis. Edificio ha terminado. Qué rápido van los tanques, eh. Tío, van lentos se supone, pero... Van a su ritmo. ¿Qué necesitas? Sin luces. Mira, mira, mira. Mierda, 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 mierda. Corre, corre, corre. Corra. Corra. Vamos a hacer que venga, que venga. Que venga para acá. Vení. 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 Hijo de perra. Y por arriba. Y por arriba. Venga, venga, venga. ¿Qué es eso? Lucha por la vida. Ay, el hueco muerto. El hueco muerto que tenía. Capitán. Llamar a las milicias. A las armas. A las armas. A las armas. Están completadas. Ah. Qué mala suerte. ¿Es necesario hacer una reverencia? Sí señor. Es necesario hacer una reverencia. ¿Qué es que Dios piensa que está negro? Ah, mi mamá. Nooo, se me murió este. Los tanques ir por aquí porque... ¿Qué vas a hacer tú? Voy a hacer tu tunea este. Y aquí destrozarlos. ¡Persusítalo! ¡Sale la mina! ¡Vamos! ¡No! 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 Destorzarlo, destorzárselo... ¡Hartas, hartas! ¡Cojaina, cojaina! ¿Hay algún peligro? ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Claro! ¡Tanque! ¡Venga, venga! ¡Dios! Bueno, ya tiene la base principal, así que... ¡Muy bien! ¡Prepárenme esto, por favor, si acaso! ¡Por si acaso! ¡Por si acaso! Bueno, aquí os perdí esto. ¡Bien, bien! ¡Bien! ¿Qué vamos a hacer? Más tanques. Y más fusileros. No nos salió tan mal, así que... ¿Cuánto cuesta uno de estos? Dos cientos de... Dos cientos de maneras. Vas a ver. Pero lo que más es que haces, hijo de perra. La luz es mi fuerza. Por supuesto. Si, pues bien que el fin es que te dejo la luz, eh. ¿Cuál es el plan? Cerrado y cargado. No es necesario hacer una reverencia. Por aquí intentamos pensar. Y yo también necesito pensar. Cómo solucionar esto. ¿Qué necesitas? ¿Más trabajo? ¡Bien! ¡Atacan con nuestras fuerzas! ¡Sí, mi señor! Humanos, matalos a todos en nombre de Hellscream. Hellscream. La luz es mi fuerza. ¿Y lo dices ahora después de un ataque que te hemos hecho? Ah, no creo que sea necesario esto. Vamos a llevar a estos aquí. Primero quiero saber cuánto es. La tortería está gastando maná. Con esta tortería, él está gastando maná innecesariamente. Y no tiene regeneración de maná suficiente. Sí, señor. Yeah. No es necesario hacer una reverencia. Por aquí intentamos pensar. Ojo. No se supone que no tiene nada. Acabo de ver que tiene la barra a la mitad. Me está ativando el juego, ¿o qué? Ahí vienen los aéreos. Cuánto lobo. Eso molesta mucho. Soy el tirador que buscáis. Ya me ocuparé de eso. Y para allá. Y los tanques y dan para arriba también. Y no para abajo. Ya tenemos la mina. La mina está en seguridad porque ellos no están construyendo nada de esto. A no sé, ¿eh? ¿Cuál es el plan? Crea otro elemental y que vaya aquí un momento a explorar esta mina. Lucho por la luz. Y por la luz. Te vas a lucir. Te vas a lucir. ¿Qué necesitas? Yo, 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 yo. La luz es mi fuerza. Investigación finalizada. Cálmese, cálmese. ¿Qué es eso? ¿Sí, señor? Ataca con nuestras puertas. Me pongo aquí ya porque vamos a hacer un detajo. Lucho por la luz. Es curioso. Tienen tanto orco chaman. Orco, orco brujo mejor dicho porque son chamanes, son brujos. ¿Qué necesitas? Es hora de irse. Que es que si mando a los Edwes me van a... A fusilar a base de bolas de fuego. Porque me los stunean. Vale, no están construyendo nada. Lo que tienen es lo que tienen. Lo que tienen es lo que tienen. Un plan sólido. Crecífico. Me retratto de lo que he ido. Por supuesto. Ah, que jodio que hay cuatro. Eso es nuevo. Tú, 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 tú. ¿Cuánto es el plan? Sí, señor. ¿Cuánto es el plan sólido? Un plan sólido. Ah, se murió. Ya no tienen al Edward, y Jaina no se me mueve ni queriendo, se me va por Indie, lo digo yo. Que vengan aquí a dar los tanques y limpien. Vamos que estos son susceptibles al daño perforante. Esta que está todo, venga, venga, esta que está todo, venga. Limpiarlo todo. Miren como focusean al arca, ¿eh? Cabronazo. Dale este. Por suerte te cudas mientras tienes la bomba. Los tanques la están liando. ¿Qué? No es necesario hacer la regla. Es curioso. Tú mata a los brujos porque me están empezando a jogar a pollo. Vamos a los tanques, vamos tanques, vamos. Está limpito. Vamos a los tanques. Vamos. Vamos. Venga, vale. No, vale. Nada, vale. Una oveja voladora, ¡mátenlo! 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 ¡Lo sabía! Me ha ocultado algo, ¿eh? La oveja voladora. Harta vez del golpe, gracias. Toma. Y ya está. A limpiar. Y ya está, está todo limpito. Así se limpio una base enemiga. Hace tanque. Pudo y dudo. Y ya está. ¡Buenísima! Pide de harta. Nuestros trabajadores han completado el puente. Hace este trabajo. Prepárense para movernos. Prepárense para moverse. ¿Y dónde teníamos que poner puente? ¡Ahí! ¡Ah, vale! ¡Ataquen con nuestras fuerzas! ¡Nuestro pueblo está bajo salida! Por el honor. ¡Mátalos a todos en nombre de Lune! ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¡Betidada! 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 Voy a cerrar más de lo que nos dejaron! ¡Eso es nocturno! Ahí no, le va a tener un par GOD! Vamos a teletransportarnos con un ChamonCee para allá abajo. Vale, construí aquí el... el esto. A ver tú, qué te crees tú que estás haciendo aquí en mi base, jodido. Que te meto un martillo, que te meto un martillo ahí, tío. Parecen altos elfos. Creo que se hacen llamadas de fondo nocturno, son los guardianes de la vida de estos bosques. Me temo que no van a ser desistencia, no podemos sorprendernos por ellos. Debemos ocuparnos de ellos también. Pues ahora tenemos que destruir a los elfos nocturnos también. Enemios para todos. Qué inquieta mía cuando se tienen enemigos también. Ojo, ojo, que me llegan todos, que me llegan todos, que me llegan todos. Segunda base, da igual que la otra ten que está ahí abajo, me la suda. Es opcional. Venga, venga. Entonces allá. Bien, el cepso. Y... lo que es? El ceplo está aquí. Sí, mi lord. Pues aquí vamos a hacer aéreos. Sí, mi señor. ¿Qué? Bien. La luz es mi fuerza. Y harta de Jaina viene aquí limpiar los orcos que estaban por aquí en la zona. Para que no molesten. No es necesario hacer una reverencia. Por el honor. No tienes remedio. Mira abajo ahí. Con su voz. Con las bozas de Odo. Trae para acá ese Odo. Trae para acá el Odo. Trae para acá el Odo. A martillazos. Edificio terminado. Por supuesto. Edificio terminado. Claro. Edificio terminado. No son amigos. No son friendly. Aquí quedan orcos que siguen partullando la zona. Siguen vigilando la zona. En plan, aquí no pasó nada. No vino una oleada de tanques panser. Y se follaron a todos los edificios. A toda su base. Jajaja. Ah, ese primero. Ya está. Oh. Y así murió el último de los Guarjo. Un plan sólido. Por el honor. Ya que está todo limpito y libre de mierda, vamos a continuar por donde lo dejamos. Estoy instalando por aquí ustedes. Ustedes también, ustedes dos también. Otros a la mina con dos más. Artai Hanna ya pueden explorar sin problemas, se supone. Un plan sólido. Joder, por aquí había sátiros. ¿Qué dices? Sátiros fuertes. Relajémonos, 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 relajémonos un poquito. Vamos a relajarnos un poco, que se nos está subiendo la tensión un poquito. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora que sois los unos? Y no está... Te pide el uno y no viene. ¡Eh! Venga, como vi. Sabronazos. Vení, vení, vení. Como se hace en el... En el multijugador. Así se pullea. Vamos a armar. Y entonces está yendo bien y correcto. Todo bien, todo correcto. Yo que me alegro. Vamos a mejorar estos. Y como tenemos la fuerza aquí. Vamos a dar esto de los gente y este también. ¿Siguen viendo los aires estos? Bien. Como que me importa, sentía. Hay que matar a los elfos. ¿Cómo va? A ver, ¿qué va? Uff, ya es tarde. Creo que el video ya está bastante largo, así que vamos a dejarlo por aquí. Esto será la primera parte de este sexto episodio. Sin más, vamos a aguardar por si acaso. Y nada, espero que os haya gustado. Si es así, darle me gusta. Comentar que os ha parecido. Si queréis, suscribiros a mi canal para más videos de esta campaña. Y más campañas de Warcraft 3 customizados. Y nada, muchas gracias a todos por verme. Y bueno, gracias a todos. Y adiós.